...que se avizora, porque aparentemente él se toma de esta situación como un rechazo completo y que sería inconstitucional también en el medio de la organización de la Congresión. Sí, en realidad es un mensaje, me pareció, por ejemplo, una expresión común de la gente rígida. Bueno, la situación, lo único que ha ido a hacer es anunciar el cambio del ministro, la renovación del gabinete, y eso hubiera sido suficiente para dar un aire al país de tranquilidad. Pero él ha querido poner las cosas en complicación y está metiéndose en los temas que son del Congreso. Nosotros calificamos si es que hemos denegado o no una confianza, en este caso no se ha tratado el tema de congreso. Se ha considerado improcedente. Ilegalmente estamos en la razón y tenemos el derecho. El Ejecutivo tiene que mantenerse su lugar, está atropellando las cuestiones del Congreso. Y eso también se convierte en una infracción constitucional, motivo de una acutación. Puede ser motivo por una acutación más. Entonces yo le recomiendo al Ejecutivo guardar la calma, hacer el cambio de gabinete que corresponda, poner la gente idónea y seguir para adelante hasta que terminemos el tema que tenemos del progreso. Terminado la reunión del Congreso, alumno congresista nos estuvo conversando en los pasillos y luego conversamos con el presidente del Congreso de las actividades que tenía un premio de hoy. Se ha citado apuntes portavoces para el mediodía, para poder coordinar con todos los portavoces de toda la bancada las acciones que vamos a tomar. Es necesario contestar lo que ha dicho el presidente anoche, pero para eso también es necesario que todas las bancadas se estén de acuerdo. ¿El camino de la infracción constitucional sería el camino en adelante respecto a la cuestión de confianza? ¿Qué señala? Puede ser que sea ese camino, vamos a discutirlo ahora, para tiempos, pasos seguros, para mantener la estabilidad en el país y cumplir con lo que tenemos que cumplir, la Constitución. Ahora, ¿qué espera usted en el caso del siguiente gabinete? Se especula mucho que se quiere aquí el Gobierno como una de las opciones para él. ¿Prende esa figura, la relación popular, daría la confianza? Fíjese, vamos a ver aquí el número, tenemos 30 días todavía para ver lo de la confianza. No quiero anticipar ni adelantar opiniones, es algo que aún no conocemos. Vamos a esperar que se pruebe el nuevo gabinete, analizar los antecedentes y ver su comportamiento antes de hacerlo. Ahora, ¿hay posiciones goceadas dentro de este perfil de quién sería el próximo Premier? ¿Se lo sea en algún momento a Guillermo Bernet? ¿También Alejandro Salas? ¿Alguno considera que podría alzar de ser el idóneo del tribunal escenario de la vida? Bien, vamos a esperarnos, quiero calificarlos ahora antes de, pero el presidente tiene que saber que tiene que buscar a ti, idónea, no sabe, obviamente que no lo hace. Y vi ahí en la noche porque está habiendo justamente una ley que le he promovido para implementar las penas por delito de nombramiento y debido del cargo y aceptación de cargos sin tener los requisitos. O sea, la pena que sentían era muy ligera saber que hubo puesto prisión para los que hacen eso. O sea, que van a tener que tener mucho más cuidado al nombrar a alguien en un puesto y que no tenga los requisitos necesarios para el puesto. ¿Hay una gente aquí a Guillermo Bernet? ¿Le significa una confianza en el caso de que sea el premiano? No, ninguna confianza. Ellos tienen su ideología, tienen su objetivo, que es muy diferente en el otro país. Van en contra de los intereses nacionales. ¿Y en qué fuerza eres? Bueno, es el defensor del presidente. Más de eso no lo puedo calificar el único que ha hecho. Defenderlo. El ministro Salas señala que hubo anoche un reúsonito a la confianza, que nos va a sentiar la bala de la llamada bala de plata. ¿Es esto así, congresista? ¿Cuál es la posición? No, ustedes no es así. Están equivocados totalmente. Que lean las leyes y lean el reglamento del Congreso antes de opinar. Lo que están haciendo es cometiendo infracciones constitucionales. ¿Es interpretación que tienen que buscar y entonces? ¿Es interpretación que ellos tienen que... La Constitución también y las acciones que hemos hecho son correctas.